¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Carmen Ramos Navarro, licenciada de las Artes y como cartañera director de la Perutería PULP. Acuerdo con la Secretaría de Andrés Hinojón, que acuerdos por humanidad declarar el siguiente libro. Vamos primero con los precios de presentación. Accesis de presentación al mejor los drags del concurso de grabaciones musicales. Hace entrega del premio... Doña Isla Romana López, por final la delegada del Movimiento Nacional, acompañada por la señorita de Bésa, Beatriz María García, que representa a fiesta canaria Carnaval, Palma Pobas, a todo. Y el accesis es para... No duece canaria. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Los señores, los señores, los señores! Para decir con que cambió el momento en el senso y el reto de interpretación. Para la interpretación, para la dulce. ¡Gracias! 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 Y... Gracias! El Seño pasado nos llevamos la primera de interpretación y el segundo... ¡Gracias! 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 Bueno, muchas felicidades antes de que nada, creo que el esfuerzo se ve lo que ha pasado. La verdad es que sí, es que estoy fuera de sí, no pensé nunca que no fuese nada. Hacía mucho tiempo que nos llevábamos dos letras. Siempre no solemos llevar premios de interpretación ni presentación, pero nunca los primeros de experiencia... ...le va a ir a ir a ir a ir a la mano. ¿A quién dedican los premios? ¿A quién dedica toda la educación los premios? Los premios. A ver, ¿qué le damos? Pues sobre todo a la gente que es su posible que durante tantos años hayamos podido estar aquí. ...y a nosotros. Pues chiquilla, limpiate la cara que se te está corriendo todo. Venga, muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.